Buenos días amigo energético, yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el día de hoy te vamos a hablar de una solución perfecta para poder tener electricidad en cualquier parte de forma totalmente gratuita y es que te vamos a hablar de esta mega batería, de esta mega batería portátil la Bluetti AC200L junto con el panel fotovoltaico plegable el PV200 de 200W tenemos una batería de 2,4 kW de potencia nominal hasta 3,6 kW de potencia máxima con una capacidad de 2000W hora te recomendamos también quedarte hasta el final del vídeo porque en el final del vídeo la estaremos probando con electrodomésticos de casa para ver qué potencia es capaz de soportar y si es verdad que llega a esos 3,6 kW que dicen en ficha técnica por cierto, esta solución es perfecta si te vas de camping, si tienes una camper, una furgo, una autocaravana o incluso si tienes un campito en medio de la nada donde no tienes electricidad y subes por ejemplo los fines de semana y necesitas tener pues eso, electricidad para uno o dos días pues bien, con la solución de esta batería más el panel fotovoltaico que además la batería se carga en sólo 45 minutos tienes energía gratis durante ese fin de semana dicho todo esto, no me enrollo más quédate hasta el final del vídeo porque haremos las pruebas y vamos ya a comenzar cuando estamos en ubicaciones sin conexión a la red eléctrica es muy importante disponer de algún elemento que nos permita tener electricidad para utilizar dispositivos electrónicos como puede ser yo en este caso el portátil o cargar el móvil, cargar baterías y en mi caso por ejemplo que tengo la cámara que estoy utilizando y todos estos elementos es muy importante tener un elemento que me permita cargarlos pues bien, esta batería que me ha dejado la marca Bluti es una solución ultra interesante luego te la comentaremos más en detalle pero para que tengas algunos aspectos en consideración se trata de una batería de 2 kWh más de 2048 kWh de energía, de capacidad que tiene dentro tiene una potencia de 2,4 kWh en condiciones nominales y puede llegar hasta los 3,6 kWh de hecho al final del vídeo lo testeamos y llegamos a 3,4 o 3,5 aproximadamente y lo soporta perfectamente pero no quiero hacerte spoiler y quiero invitarte a que lo veas luego al final del vídeo otros datos muy interesantes de esta batería es que tiene una gran cantidad de entradas luego te las comentamos más en detalle pero tiene entradas de corriente continua entradas de corriente alterna tiene salidas de alternas salidas de continua para que te hagas una idea esta batería es capaz de cargarse en tan solo 45 minutos desde el 0% hasta el 85% otro dato muy interesante es que implementa tecnología de litio siempre en nuestros vídeos hablamos de que oye, si vas a decidirte por utilizar baterías lo recomendable es irte a una tecnología de litio y esta en concreto es litio ferrofosfato lo que se conoce como LFP y es una tecnología muy interesante porque tiene muchos ciclos de vida en esta en concreto creo que tiene más de 3.000 ciclos de utilización lo que son más de 15 años utilizando prácticamente un ciclo diario al completo lo que nos permite una durabilidad ultra importante y luego otro dato muy interesante además de la tecnología de litio que te permite esa durabilidad tan elevada te permite ciclos de carga y descarga muy rápidos como los que te comentábamos antes por eso llegamos a esa potencia tan grande y luego otro dato fundamental es que si requirieras más capacidad puedes integrar los módulos adicionales para añadir capacidad también puede funcionar en cualquier tipo de clima desde temperaturas mínimas de menos 20 grados hasta temperaturas de 40-50 grados con lo cual es un todoterreno y luego también lo que vamos a hacerla y queremos ponerla a prueba ahora es con paneles fotovoltaicos nos han suministrado, nos han dejado también la marca Bluetti estos paneles fotovoltaicos de aquí es un panel fotovoltaico flexible que ahora explicaremos cómo se instala de forma muy sencilla y queremos probarlo y queremos cargar la batería con el panel fotovoltaico en este caso es de 200 vatios pero luego lo extenderemos y lo probaremos ha hecho un día súper soleado y estamos a nada principio de julio aquí en Valencia con lo cual vamos a tener bastante radiación para cargar la batería luego te lo enseñaremos también más en detalle ahora lo primero que vamos a hacer es dejarte con las conexiones un mini vídeo donde te voy a explicar las conexiones creo que va a ser muy interesante que lo veas hasta el final y luego lo siguiente que haremos es probar, testear, desembalar el panel fotovoltaico testearlo aquí y cargar la batería con el panel y estamos aquí analizando cuáles son las entradas y salidas de la batería de Bluetti y lo primero que podemos ver y observar son estas cuatro salidas de corriente alterna que trabajan a 230 voltios monofásicos y con una corriente cada una de ellas de 16 amperios si recordamos de los datos que veíamos anteriormente esta batería tiene una capacidad total de salida de un total de 2,4 kilovatios de potencia nominal pudiendo llegar en condiciones máximas hasta 3,6 kilovatios simultáneos con lo cual aquí tendríamos cuatro de las salidas tenemos cuatro salidas cada una con una corriente de 16 amperios que podríamos conectar ahora luego acercaré la cámara para que podáis verlo mucho más en detalle por otro lado tendríamos aquí también cuatro salidas USB dos tipos USB-C que tenemos una por aquí y otra por aquí dos salidas de USB-C de cada una de 100 vatios aproximadamente y luego tendríamos una salida de USB normal en este caso se trata de una salida de USB de 5 voltios y 3 amperios bueno, cada una de ellas tenemos una aquí y otra con una cada aquí ahora luego enfocaremos y lo pondremos mucho más cerca tendríamos aquí dos salidas en corriente continua a distintas tensiones una la de arriba que sería a 12 voltios y luego tendríamos la de abajo que sería a 48 voltios lo que nos permite conectar distintos dispositivos de corriente continua y luego si giramos un poco la batería y le damos la vuelta tendríamos la parte de las entradas para cargar esta batería y aquí podemos distinguir dos lados principalmente un lado que sería aquí el de la izquierda donde tenemos la entrada de corriente alterna que sería esta toma de aquí y donde tenemos la entrada de corriente continua ¿qué nos permite esto? cargar la batería desde varios puntos nos permite cargar la batería por ejemplo desde la vivienda si yo ahora quiero cargar por ejemplo la batería desde algún enchufe de mi casa podría cargarla con una potencia de 2,4 kW que es una auténtica barbaridad como comentábamos durante las especificaciones de 0 al 85% en tan solo 45 minutos pero es que también si estoy por ahí fuera por el campo y quiero utilizar el panel fotovoltaico portátil para hacer la carga de la batería también podríamos cargarla en DC pudiendo cargar hasta 1,2 kW en paneles en este caso esta solución es el panel plegable de 200 W pero podríamos por ejemplo poner dos de estos grandes que cada uno es de 500 W y cargarlo perfectamente sin ningún tipo de problema luego también nos permite cargarlo desde el coche y para eso nos dan ciertos cables adaptadores que son estos que tenemos aquí en nuestro paquetito estos cables por un lado serían el cable de carga en corriente alterna que sería este que tenemos por aquí para poder conectarlo a la luz y cargar justo en este punto tenemos cable de corriente alterna que conectaríamos y luego enroscaríamos para asegurarnos de que quede bien fijo y luego por otro lado también tendríamos el cable de corriente continua que tiene varios terminales un terminal que sería para conectarlo al coche para poder cargar la batería también desde el coche en el caso de que estemos de viaje y queremos llegar al sitio con la batería cargada y luego también tiene un macho yembra MC4 para cargarlo también desde los paneles fotovoltaicos esto lo conectaríamos a la salida de paneles fotovoltaicos y luego tenemos otro terminal en esta dirección que es el que nos va a permitir ya conectarlo directamente a nuestra zona de baterías positivo o negativo viene bastante sencillo para que sea únicamente conectar y cuando lo tenemos enroscar ya se quedaría fijo y conectaríamos o bien al campo fotovoltaico o bien podríamos conectar también al coche tendríamos todas estas opciones por otro lado tendríamos también aquí dos conexiones adicionales estas dos conexiones adicionales serían por si queremos realizar la ampliación si recordamos veíamos que esta batería era ampliable hasta 8 kWh aproximadamente esta en concreto es de 2,048 kWh es decir 2.040 kWh pero podríamos conectar varios de estos módulos para ello tendríamos que ir conectándolo desde esta entrada de aquí para lo cual también tenemos estos otros cables que nos permiten realizar la conexión lo cual si necesitamos conectar 4 módulos podríamos hacerlo sin problemas y llegaríamos a una capacidad de 8 kWh vamos ahora a acercar la cámara y así podéis ver en mucho mejor detalle las conexiones que hemos comentado anteriormente veíamos aquí las 4 conexiones de corriente alterna cada una 16 amperios y 230 voltios monofásicos para una potencia nominal de salida de 2,4 kW y tendríamos aquí las 4 conexiones por otro lado hemos mencionado también que teníamos 4 salidas USB dos salidas USB normal y luego dos salidas más USB-C cada una de hasta 100 vatios lo que nos permitiría conectar móviles dispositivos electrónicos cualquier tipo de cosa y luego también adicionalmente tenemos dos salidas de corriente continua una salida de corriente continua a 12 voltios y 10 amperios con lo cual tendríamos 120 vatios y otra salida de corriente continua a 48 voltios y 8 amperios lo que nos permitiría tener casi unos 400 vatios de salida por otro lado si giramos ligeramente la batería tendríamos las conexiones que te comentábamos que esto sería en la parte de entrada por un lado tendríamos la entrada de corriente alterna que sería esta parte de aquí abajo que luego además nos permite enroscar y por otro lado la entrada de corriente continua la parte de aquí arriba que nos permite conectar hasta 1200 vatios de potencia en paneles y luego tendríamos esta otra conexión que nos permitiría acoplar varias de estas baterías en paralelo si nos fijamos en la pantallita de la batería tendríamos lo siguiente un botón de encendido que sería este de aquí para encender la batería y ponerla en marcha y lo que vemos aquí es la pantalla en este caso en la pantalla podemos ver la parte principal es una estética un display con una estética muy bonita y lo que vemos es la entrada cuánto está entrando por un lado tendríamos la parte de corriente continua y por otro lado tendríamos la parte de corriente alterna ahora obviamente como no tenemos nada conectado tenemos 0 input y 0 output en DC 0 input y 0 output en AC y luego tendríamos en medio el display con el porcentaje de carga que nos queda en este caso en 98% por otro lado clicando las distintas pantallas podríamos activar la salida de DC la salida USB o la salida de AC según lo que cliquemos estaríamos activando una u otra si clicamos por ejemplo AC tendríamos activado todo el panel de salidas de corriente alterna si clicamos por ejemplo USB tendríamos activado todo el panel de salidas USB las USB-C y las USB normal y si clicamos la parte de DC tendríamos activado el panel de salidas de corriente continuo estas dos de aquí ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver como podemos cargar la batería utilizando el panel fotovoltaico plegable que tenemos aquí y que es una solución muy práctica para poder desplazarnos a cualquier localización ya bien sea de camping ya bien sea en una camper y en cualquier momento donde haya un poco de sol poder cargar la batería desde el panel fotovoltaico portátil no vamos a utilizar este de aquí atrás sino que vamos a utilizar este de aquí portátil de 200W vamos a proceder con la instalación del panel fotovoltaico y es muy sencillo tiene aquí como un clip que lo engancha para que lo puedas llevar fácilmente y clicamos y clic aquí y por aquí y lo tendríamos desenganchado y ahora únicamente es desplegarlo fijaros lo desplegamos y lo tendríamos por aquí luego adicionalmente ahora os lo enseñaré por aquí atrás pero tiene un mecanismo para poder instalarlo por detrás y que se quede con una inclinación óptima en este caso ahora os amplio fijaros voy a traerme la cámara y así lo veis por aquí atrás lo que podéis ver es unos clics aquí se ve muy bien mira aquí justo se ve entonces tú según el clip que pongas puedes tener más inclinación u otra todos vamos a tener que ponerlos en el mismo clip en este caso queremos ponerlo bastante plano queremos ponerlo bastante plano para que nos permita captar toda la radiación eso lo tenemos aquí con lo cual vamos a continuar con la instalación vamos a continuar con la instalación hemos dicho que tienen que ir todos en el mismo clip vamos a ponerlo en el primero ponemos todos en el bueno en este caso en el segundo clip segundo clip segundo clip el segundo clip según nos indica aquí son 45 grados una vez ya lo tenemos todo lo estiramos lo estiramos y apoyamos y por aquí apoyaríamos también y fijaros lo rápido que hemos instalado el panel fotovoltaico en mi caso el suelo lo tengo allá con lo cual voy a recolocarlos ligeramente para que vayan bien orientados y fijaros que en un momento hemos realizado la instalación de los paneles fotovoltaicos lo siguiente que tenemos que hacer es realizar las conexiones pero son muy sencillas porque en la parte trasera del panel fotovoltaico tiene las conexiones y vamos a instalarlas aquí fijaros por la parte trasera hemos cogido ambas conexiones tenemos positivo y negativo ambos cables con el MC4 que vamos a conectar fácilmente a un adaptador que tiene la batería y ahí conectaremos a la batería con lo cual vamos a situarnos la batería por aquí aquí para que se pueda ver vamos a entonces nos vamos y vamos a ir al adaptador de los cables que tenemos vamos a ir al adaptador de solar que sería este cablecito de aquí es el adaptador que tenemos para solar entonces bueno aquí tenemos ambos vamos a quitar porque aquí estaría el del coche y el de solar vamos a quitar el del coche que no nos sirve y nos quedamos con el adaptador de solar el adaptador de solar que tiene una parte con positivo y negativo que vamos a conectar a la batería y tiene el MC4 macho y hembra que vamos a entrelazar con la otra parte del panel fotovoltaico con lo cual tenemos aquí el panel fotovoltaico cable que viene negativo y negativo rojo con rojo positivo con positivo fijaros muy sencillo hacemos clic vale y cuando hace clic es que está enganchado y luego lo mismo negativo con negativo hacemos y clic ahí hace clic y fijaros se queda enganchado positivo con positivo esto lo que nos permite es que si no queremos utilizar el panel fotovoltaico plegable y queremos irnos a paneles fotovoltaicos de mayor tamaño de mayor potencia recordad que podemos conectar hasta 1200 vatios de paneles fotovoltaicos en este caso son de 200 vatios pero podríamos conectar 1200 sin problema nos permite hacer el acoplamiento y la adaptación entonces una vez tenemos esto por aquí aquí como comentábamos antes tenemos varias tomas toma para DC y toma para AC lo siguiente una vez tenemos ya conectado la parte de DC la parte de cableado de DC tenemos este punto de aquí tenemos otro adaptador este adaptador es para también adaptar la carga mediante el coche conectamos y adaptamos uno con otro fijaros es muy sencillo se adapta y queda conectado y ahora sí que ya tenemos una entrada positivo o negativo que vamos a poder conectar con la batería aquí si os fijáis pone un 1 arriba y un 2 abajo importantísimo aquí tenemos no se llega a ver pero hay un 1 arriba y un 1 abajo lo que tenemos que hacer es fijarnos y hacerlo de la misma forma y una vez lo tengamos cerramos y enroscamos claro siempre la regla de la mano derecha para adentro una vez tenemos esto enroscado ya tendríamos conectada la parte de los paneles fotovoltaicos con la batería y esto vamos a verlo ahora mismo voy a girar la batería y ahora ya tenemos una carga no sé si se llega a apreciar desde ahí pero ya se ve como está el panel fotovoltaico cargando a 157 vatios tenemos el panel fotovoltaico por aquí con el cable por aquí y lo tenemos cargando a una corriente de 158 vatios fijaros ahora mismo serán las 11 de la mañana más o menos aproximadamente tenemos 80% de carga y lo tenemos ahí cargando nuestro panel fotovoltaico a 158 vatios en este caso es un panel de 200 vatios con lo cual se supone que a mediodía solar aproximadamente estaremos haciendo esa carga completa por ahí se ve más o menos ¿qué tenemos por aquí atrás del panel fotovoltaico la conexión que os comentábamos antes? así podemos enfocarla fijaros es muy sencillo porque aquí el panel fotovoltaico que lo hemos instalado con los soportes que comentábamos antes hay como una especie de mochilita y de esa especie de mochilita sale el cable al cual conectamos la batería con los dos adaptadores que hemos mencionado anteriormente de esta forma lo que tenemos ya es nuestra batería cargando con los paneles fotovoltaicos una vez hemos visto ya como se carga la batería con los paneles fotovoltaicos vamos a irnos ya al laboratorio o en este caso a la cocina mejor dicho donde vamos a testear vamos a probar la batería a máxima potencia vamos a probarla con la airfryer vamos a probarla con la cafetera con ambos dispositivos a la vez lo que queremos es ver esa potencia máxima y como es capaz de soportarla dicho todo esto dejamos por aquí nos aislamos y vamos ya directamente a la siguiente parte del vídeo nos hemos venido a la cocina y lo que vamos a hacer ahora es poner a prueba la batería y para eso vamos a conectar varios dispositivos varios electrodomésticos a la batería para ver si lo soporta recuerda tiene una potencia nominal de salida de 2,4 kW y vamos a empezar conectando la cafetera y luego lo siguiente que conectaremos será la airfryer lo pondremos los dos a la vez y probaremos también un tercer dispositivo en este caso no de cocina pero sí del cuarto de baño que es un secador de pelo que tiene potencias muy elevadas y vamos a ver si es capaz de soportarlo con lo cual lo primero que vamos a hacer es enseñarte cuál es el estado de cara actual de la batería y vamos a ver cómo realizamos la conexión ahora mismo estamos en un 98% pues bien vamos a hacernos un café y vamos a ver en qué porcentaje se queda después de hacer el café lo primero que vamos a hacer es conectar la cafetera en este caso nos volvemos por aquí y la conectamos a una de las salidas en este caso tendríamos que activar la salida de café ya la tenemos activada que sería esta parte de aquí y vamos a ver cómo carga vale entonces ya tenemos la pastilla puesta y lo que vamos a hacer es clicar al botón para que se vaya precalentando el agua ahora se está precalentando el agua con lo cual está consumiendo si nos acercamos aquí ahora mismo mientras precalienta el agua se puede ver cierto consumo energético al menos está bajando el valor de aquí mira fijaros hace output 1,2 kilovatios de potencia estamos consumiendo actualmente ahora cero y ha bajado un porcentaje 1% la batería ahora seguramente cuando mira 1,2 kilovatios y veremos en este caso como es discontinuo es una resistencia que va calentando va activándose y desactivándose ahora cuando empecemos a hacer el café vamos a comprobar y vamos a ver cómo va variando el porcentaje de carga de la batería nos cogemos una taza y vamos a ir vamos a acercarnos para que puedas verlo mucho más en detalle la potencia que está lanzando ahora mismo es de 1,2 kilovatios de potencia 1,2 kilovatios 1,275 1,273 1,273 también 1,272 vale entonces fijaros que después de haber estado haciendo el café prácticamente me ha extendido casi 1% el valor de la capacidad de la batería y tenemos aquí ya hecho nuestro café que luego nos tomaremos lo siguiente que vamos a probar es la airfryer y vamos a conectar la airfryer a la batería para ver cuánto consume y si es capaz de soportarla realizaríamos la conexión de la airfryer a la batería a una de las entradas que tenemos disponibles y vamos a ver que en este caso tenemos 97% de carga y ahora vamos a ver después de llenar la airfryer en este caso vamos a poner la airfryer para cocinarlo algo rápido y sencillo vamos a ver después de 15 minutos cómo queda la capacidad de carga de esta batería vamos a conectar la airfryer en este caso vamos a ponerla a máxima potencia a 200 grados que en este caso sería la máxima potencia de 15 minutos y vamos a ver vamos a analizar el porcentaje actual de la batería es del 97% ¿vale? y vemos que ahora mismo está consumiendo 1,5 kilovatios es decir estaríamos prácticamente en el tope de lo máximo que puede estar consumiendo voy a acercártelo para que lo veas mucho más en detalle y puedas analizarlo luego dejaré la cámara pausada durante 15 minutos y vamos a ver cuál es el estado final de la batería y cuál es el consumo ya te digo ahora mismo estamos en una potencia de consumo de salida de 1,5 kilovatios aproximadamente y vamos a ver después de 15 minutos cocinando los nuggets ver cuál es la capacidad final de esta batería y tener en cuenta que estamos poniéndola a prueba con un electrodoméstico de máximo consumo si analizamos si analizamos ahora mismo nos quedan 15 minutos y aquí tenemos ya un 96% en capacidad de batería y una potencia de consumo que sería esto que tenemos por aquí de 1,521 kilovatios vamos a encenderlo para que se vea 1,517 en el final son 1500 vatios de potencia no tenemos nada más conectado por eso que no tenemos en salida en DC ni en entrada en AC ¿vale? entonces vamos a ver cómo queda esto después de 15 minutos tenemos ya la carga completada o sea tenemos ya cocinados nuestros nuggets después de 15 minutos y vamos a ver cuál es el porcentaje que se ha quedado en la batería todavía después de utilizar una máquina que estaba consumiendo 1,5 kilovatios de potencia durante 15 minutos vamos a clicar aquí y así podemos verlo y vemos que todavía le queda disponible un 84% es decir hemos estado utilizando la cafetera más la airfryer durante 15 minutos de forma consecutiva y todavía nos quedan 15 minutos de carga para hacer un última prueba quiero probar con un secador voy a dejar el trípode en el sitio y vamos a utilizar un secador para probar y ver y analizar cuál es la potencia que está consumiendo y ver cómo es capaz de soportarla tenemos por aquí el secador en este caso se trata de un secador que tiene una potencia de salida según especificaciones de entre 1,8 y 2,2 kilovatios de potencia es decir llega hasta 2200 vatios de potencia vamos a poner a prueba la batería poniéndola al máximo veíamos que tenía una salida nominal de 2,4 kilovatios y aquí vamos a estar utilizando hasta 2,2 kilovatios de potencia con lo cual vamos a ver cómo reacciona cuando metemos una carga como esta y ver cómo funciona lo primero que vamos a hacer es abrir una de las que tiene disponible vamos a dejarle la airfryer ahí no está apagada pero vamos a dejarla y vamos a conectar vamos a hacer que sea visible y vamos a encenderlo y vamos a ponerlo a potencia máxima y en modo calor creo que en modo calor serían 2 y vamos a ver cómo reacciona la potencia consumida le damos primero al número 1 la potencia en este caso estaría siendo de 900 vatios todavía no está máxima potencia vamos a darle 3 de temperatura hemos subido hemos subido a 1,479 vatios de potencia fijaros ahora estamos en 1,479 potencia vamos a darle al máximo estamos al máximo ya estamos al máximo con el secador y la potencia está siendo de 1,9 kilovatios de potencia hemos bajado la potencia del secador a un poco menos está ahora en 600 vatios vamos a ponerla en 2 ¿vale? para que dé un poco más de pico 900 vatios y vamos a encender la airfryer en este momento vamos a tener 900 vatios de consumo más 1500 de la airfryer le damos y nos está subiendo la potencia de consumo 1,8 kilovatios 2,5 kilovatios fijaros estamos ahora mismo en 2,5 kilovatios por encima de la potencia máxima hemos dicho que podríamos trabajar en sobrepotencia vamos a darle un nivel más un nivel más de potencia y nos subimos a 2,9 kilovatios 2,9 kilovatios de potencia y puede trabajar perfectamente y únicamente hemos bajado el 3% voy a quitar esto para que no haga tanto ruido también voy a apagar el airfryer que se me van a quemar los nuggets pero aquí lo que hemos querido probar es que la batería es capaz de soportar una secadora que consume 2,2 kilovatios de potencia más un airfryer que consume 1,5 kilovatios de potencia no hemos puesto todo al máximo porque sabíamos que la máxima total era de 3,4 pero hemos llegado a prácticamente esos 3,4 hemos estado en 3 kilovatios 3,3 3,4 kilovatios previamente con lo cual lo que nos viene a decir esto es que esta batería puede con todo y podemos conectar una gran cantidad de cosas es decir si yo todo esto lo hubiera encendido en mi toma de corriente normal posiblemente me hubiera saltado la luz porque tengo contratado 3,3 kilovatios con lo cual seguramente me hubiera saltado con esta batería ha sido capaz de soportarlo sin ningún tipo de problema y para que te hagas un poco una idea de las dimensiones de todo esto quiero darte unos datos muy relevantes que me ha apuntado aquí en un papel porque está haciendo los cálculos antes a mano en función de la potencia del consumo energético y de cuánto tiempo es capaz de funcionar sin parar entonces con la airfryer que tiene un consumo de 1,5 kilovatios podríamos aguantar esta batería durante más de una hora seguida es decir podríamos hacer cocinar cualquier cosa que requiriera más de una hora en la airfryer podríamos cocinarlo y todavía tendríamos un porcentaje de carga bastante considerable otro dato también muy relevante si utilizáramos la cafetera para hacer cafés de forma infinita es decir tenemos aquí un grupo de 100 amigos y tenemos que hacer un café uno tras otro podríamos estar 4,7 horas haciendo cafés si por ejemplo utilizamos un ventilador de 60 vatios podríamos tenerlo encendido durante 63 horas lo cual es una auténtica locura la nevera la nevera al final tiene una potencia de 1,2 kilovatios 1,1 kilovatios pero el consumo medio es de 150 vatios la hora pues bien podríamos tenerla encendida durante prácticamente más de 150 horas o si por ejemplo queremos cargar un móvil podríamos cargar la carga del móvil durante más de 120 130 veces esto nos da una idea de la magnitud que tiene esta batería y de lo útil que es para cuando te vas de acampada o incluso si tienes un chalet y te vas el fin de semana a pasar el fin de semana al chalet pero no tienes conexión eléctrica esta batería es tope de gama además puedes cargarla tanto en solar como hemos visto justo antes como en casa y en casa en únicamente 45 minutos y en solar con 1,2 kilovatios prácticamente en una hora la tendríamos también cargada así que nada nos despedimos por aquí espero que te haya gustado el vídeo pero importante antes de finalizar el vídeo comentarte que ahora mismo están los Prime Days de Blue Team donde tienen multitud de ofertas que te dejamos justo en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo te dejaremos las ofertas que tiene tienen ofertas de descuentos directos ofertas de cupones donde te puedes ahorrar una gran cantidad de dinero en la compra de esta batería o similares así que nada si quieres te invitamos a echarle un ojo es una batería ultra interesante la hemos probado y la verdad es que es la caña seguramente le demos mucho uso este verano y nada te invitamos a echarle un ojo a los descuentos que tiene Blue Team si te interesan y también los tienes en el primer comentario fijado tienes también ahí los descuentos dicho todo esto si te ha gustado el vídeo dale un buen like si te gusta este tipo de contenido también dale un buen like y déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios un poco caliente pero está bueno Chau! 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 ¡Gracias!